Buenas noches. Amaba tanto el cine que desde su butaca de crítico saltó a la pantalla y se colocó detrás de las cámaras. Cada una de sus películas constituye un homenaje al género. Versátil y perfeccionista, sus trabajos consiguen algo muy difícil, gustar a público y a crítica. Su última película, El Niño, ha conseguido demostrar que nuestro cine goza de una excelente salud y poco tiene que envidiar otras industrias. He tenido el privilegio de trabajar con él y quería resaltar su extraordinario talento, su extraordinaria personalidad y, sobre todo, su enorme corazón. Tengo el enorme placer de entregar el premio Men's Health Hombre del Año 2014 en la categoría de Mejor Director a mi querido Daniel Monzón. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, he dar las gracias, las gracias a la revista Men's Health. Yo no es que sea así, esto de hombre, el año suena como, yo soy muy bajito y mucha salud tampoco es que tenga. Pero escuchar lo que ha dicho Marta me ha emocionado profundamente, mil gracias Marta, ha sido realmente, ya no el premio, la sorpresa de que sea Marta quien me lo entregue y de las cosas tan bonitas que ha dicho. Y yo quiero dedicar el premio a los hombres y las mujeres del año que han ido a ver lo primero el niño porque hay que estar muy agradecido a quienes realmente nos dan la oportunidad de contar historias y que las escuchen. Porque las historias no las escucha nadie, no son historias y no son nada. Así que a los más de dos minutos y medio de personas que han ido a ver el niño les dedico este premio. Y también a todas las personas que han ido a ver Cine Hecho en España, que ha sido yo creo un año excelente, como otros muchísimos años. Y todavía quedan magníficas películas españolas por estrenarse. Entre ellas hay una que produce Álex de la Iglesia, que está por aquí, Musarañas, que se estrenan en Navidad. Y Morteo y Filemón y Red 4, que se estrenan este viernes. Yo creo que ha sido un gran año y a eso se lo dedico. Al público que ha tenido, en fin, la grata elección de ir a ver nuestras películas. Muchísimas gracias, Amengel. Muchas gracias. No, no, por algo, hombre, si quieres quedarte, ¿sabes? Bueno, contigo. Si quieres quedarte te puedes sentar ahí en la mesita. Yo el año pasado tuve casi una relación con un sexual, con Hugo Silva, muy a mi pesar, la verdad. Pero que si quieres te quedas. ¿Esto se retransmite por la tele? ¿Esto se retransmite? No, no, no. ¿Entonces lo dejamos por la tele? ¿Ah, no? No. Bueno, pues si quieres me quedo ahí. Quédate, vete desnudando. Aquí la gente no tiene prisa, ¿sabes? Me han venido aquí a pasar las noches. Y es así. Sí, me ha parecido entenderlo. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Alguna otra película? ¿Quieres que hablemos de algo? ¿Ahorrecito? No, ¿te apetece? La verdad es que no. Entonces no. Entonces estuve bien. Gracias, Eva. Enhorabuena. Gracias.